Hola, mi nombre es Carlos Bonfi y soy el director de Easypromos. En este vídeo te quiero enseñar cómo lanzar un concurso real, porque es un concurso que vamos a lanzar en Easypromos, y creándolo no desde cero, sino utilizando una de las plantillas que nuestro equipo de marketing publica más o menos una cada semana. En este caso vamos a crear un concurso a partir de la plantilla que hemos creado del Día de los Muertos que se celebra en México y en el que es un elemento importante de la celebración, las catrinas. En este caso es el elemento de una calavera siempre sonriente y nuestro equipo de marketing ha creado una plantilla a partir de nuestra aplicación de escenarios que esta aplicación te permite crear un juego de forma que el usuario puede decorar un elemento, ¿vale? En este caso una catrina, con stickers y elementos, ¿vale? Queremos crear nosotros un concurso que lanzaremos de forma pública en el que estamos como premio. El ganador puede ganar una tarjeta Amazon de 50 euros, ¿vale? El objetivo de este vídeo es que aprendáis cómo podemos lanzar rápidamente un concurso de mucha calidad, ¿vale? A partir de estas plantillas que a nivel de diseño ya han sido trabajadas. ¿Cómo podemos encontrar estas plantillas? Y ver si alguna de estas plantillas puede ser útil para nosotros. Todas las plantillas las publicamos en nuestra web pública, que es esta que veis en la pantalla. Entonces, todas nuestras plantillas las encontraréis en la pestaña Recursos. Si yo hago clic en Recursos y voy a la parte de Plantillas, en este caso encontraré todas las plantillas que semanalmente vamos publicando, ¿vale? Las plantillas las podemos dividir en tipos de campaña, sector económico, aplicación utilizada. En este caso, si yo filtro por tipo de campaña y busco festividad de Halloween, aquí me encuentro, pues, las diferentes plantillas para sorteo en Facebook, un trivia, un fotofan, un sorteo en Instagram. En este caso, nuestro concurso lo queremos hacer a partir del Decorar tu Catrina, que es este de aquí, y se basa en la aplicación Escenarios. Fijaros, si hago clic en Más información, nos explica qué es lo que te ofrece esta plantilla, ¿vale? La plantilla del Día de los Muertos, pues, permite crear un concurso de diseño de catrinas para el Día de los Muertos. Puedes modificar la plantilla ya preconfigurada y hacerla a tu gusto, ¿vale? Veamos la demo para que veáis, ¿vale?, qué es lo que te consigues con la plantilla. La plantilla, como veréis, es un concurso donde ya te viene una página de bienvenida, que es esta de aquí, ¿vale? Veréis luego cómo puedo exportar esta plantilla a mi panel de gestión de Easypromos. Si yo participo, pues me pide el nombre, apellidos, ¿vale?, mi email, y me dice, decora tu calavera. Si le hago clic, ya me aparece la aplicación de calaveras. Las instrucciones, escoge un escenario, decora tu catrina con stickers y comparte tu arte. Yo, por ejemplo, voy a coger esta catrina, podría coger la otra, o esta. Cojo esta y veamos los stickers que tengo. Pues tengo, nuestro equipo de diseño ha creado todos estos elementos de diseño. Puedo poner unos ojos, los puedo redimensionar, puedo poner una boca más grande, la puedo reposicionar más pequeña, etc. Bien, ¿vale? Si yo acepto, ya tengo la catrina, acepto las bases legales, termino, y ya estoy participando. Muchas gracias por poniéndola a demo, ya tengo mi catrina hecha. O sea, puedo ver las participaciones, mi participación, o ver todas las otras participaciones que se han creado en esta demo. Tengo la última, es la mía, donde se puede votar, y aquí es donde han ido realizando cartrinas, pues, otros usuarios que están probando esta demo. ¿Bien? Nosotros, esto es una demo, es una plantilla. Yo lo que quiero es coger esta plantilla y hacérmela mía. Para lanzar un concurso real. ¿Bien? Y esto es lo que vamos a hacer y lo que voy a enseñar en este vídeo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues, ir a nuestro panel de administración de Easypromos e ir a buscar allí la plantilla. Os lo enseño. Este es mi panel de administración de Easypromos. Yo he accedido a mi panel, logueándome con mi email, con mi password, y estoy aquí dentro. Esta es la organización de todas mis promociones. Yo puedo crear una promoción desde cero, o bien crear, no desde cero, sino ya utilizando una plantilla preconfigurada de nuestro tipo de diseño de marketing. Para ello, me iré a la parte de utilidades. Y en utilidades encontraré las plantillas. ¿Vale? En este caso, son las mismas plantillas que teníamos en la web, pues las vemos también en el panel de administración. Y aquí tengo los filtros de las diferentes festividades que tenemos para las plantillas. En este caso, iré a la de Halloween. Y aquí en Halloween encuentro el de Cora Tucatrina basada en escenarios. Entonces, le doy a Más información, puedo aquí directamente probar la demo, o empezar ahora con esta plantilla. Esta es la acción que vamos a hacer. Le hago clic y me dice, Decora Tucatrina y de los muertos. Pulsa el botón para copiar la promoción como borrador en tu cuenta. Perfecto, es lo que voy a hacer. Y lo primero que me pregunta es, Oye, este borrador, este concurso, ¿dónde lo quieres organizar dentro de tu cuenta? Como sabéis, en Easypromos, todas las promociones se organizan por marcas organizadoras. Nosotros en este caso, nuestra cuenta la tenemos dividida en estas marcas organizadoras y voy a escoger Easypromos, porque es un concurso que organizamos nosotros como Easypromos. Continúo. Pues, fijaros aquí, ya he accedido a la pantalla de configuración de mi plantilla. En este caso, le he puesto el nombre de copia de Decora Tucatrina. Organizador Easypromos. La tengo en borrador y es del tipo escenarios. Si yo le doy aquí a previsualizar, esta es la campaña que yo voy a configurar en mi cuenta, que ya viene hecha con la pantalla de bienvenida con nuestro diseño. Tiene el formulario, también con el diseño nuestro. ¿Vale? Aquí podemos ver el juego, con los stickers, ya todo configurado. La pantalla de muchas gracias. Bien. Y, bueno, en la parte de previsualizar, como veis, puedo ver cómo me quedará en el móvil, etc. Por lo tanto, he creado ya una promoción que está en mi cuenta, basándose en la plantilla. Si yo me voy a mi listado de promociones, de mi cuenta, la fil, voy a buscar la mía, que le he dejado en Easypromos, la tengo como ababorador y tengo copia de Decora Tucatrina. ¿Bien? Y aquí vuelvo al editor. Perfecto. Más que aquí, me voy aquí para explicarlo mejor. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es personalizar cada una de las pantallas de la plantilla. Y por eso me voy al editor. ¿Bien? Para poder personalizar los textos, lo que es muy importante es ya saber cuál será la mecánica, los premios que yo quiero ofrecer a mis participantes. Y para ello, nuestra recomendación es que, primero, ya hayas trabajado las bases legales. Normalmente ya será así. Cuando te pongas en el momento de configurar tu campaña, ya habrás hecho el trabajo previo de saber cuáles son las fechas de la promoción, cuáles son la mecánica de la promoción, los requisitos para los usuarios participar, el premio, ¿vale? Cuál es el premio de la campaña y cuál es la mecánica de selección del ganador. ¿Bien? Todo esto se define en lo que son las bases legales de la promoción. Y esto es siempre lo primero que tenemos que trabajar para luego, así, configurar las campañas del concurso. ¿Dónde se configuran las bases legales? Aquí, en textos legales. En la parte de textos legales tengo condiciones de uso, política de preglatidad y política de cookies. ¿Vale? En condiciones de sucursor, que son las bases legales, voy a poner aquí en la parte de contenido mis bases legales. ¿Qué pasa si no tengo unas bases legales? Te puedes bajar una plantilla que te ofrecemos nosotros, de forma que ya puedas trabajar directamente sobre esta plantilla. Yo ya lo he trabajado, pero os lo enseño. Si yo me descargo esta plantilla, voy a encontrar algo como esto. ¿Vale? Son unas bases legales genéricas, genéricas, donde me ponen los espacios donde yo tengo que rellenar para personalizar las bases para este concurso. ¿Vale? Son estos espacios. Yo este trabajo ya lo he hecho. Y me he creado las bases legales del Día de los Muertos, en donde pongo la empresa organizadora. Muy importante, y esto es clave a hacer el concurso. La fecha de inicio y la fecha de finalización. Este es un trabajo que nosotros ya hemos hecho para lanzar el concurso. Tenemos claro que el concurso lo vamos a lanzar hoy, que es cuando estoy haciendo este vídeo, porque estoy haciendo el concurso real, que es el 25 de septiembre de 2019. Y el concurso finalizará el día 1 de noviembre. Requisitos de participación y mecánica. Podrán participar todas aquellas personas millones de 18 años. El ámbito del concurso es internacional, lo lanzamos a todo el mundo. Estamos indicando que los datos personales que indique el participante tienen que ser veraces y que los usuarios solamente pueden inscribirse una única vez. Todo esto viene en la plantilla. Esta parte sí que es propia de nuestro concurso. La mecánica de la población consiste en decorar una catrina con los elementos decorativos propuestos por la marca. Tendremos que indicar un nombre de la catrina y registrarse el concurso con el nombre, apellidos, mail y país de residencia y aceptar las bases legales. Y atención, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Conseguir mínimo 5 votos para ser finalistas. ¿Por qué? Porque las condiciones de la promoción y los premios son los siguientes. El ganador se elegirá por jurado entre todas aquellas catrinas que hayan conseguido un mínimo de 5 votos. Por lo tanto, es algo que tendremos que configurar en la promoción. El jurado lo ponemos en las bases legales. El jurado está formado por Elisabeth Frigolet, que es nuestra responsable de diseño de Easypromos, por Marta Roura, que es nuestra responsable de campañas de promoción en Easypromos, y un youtuber que es JJPG, que es a la vez director de videomarket de Easypromos y responsable del canal de Easypromos TV en YouTube. ¿Vale? Pues, el día 4 de noviembre, atención, 4 de noviembre, el jurado se reunirá y entre todas las catrinas que hayan conseguido 5 votos, ¿vale? Pues, se elegirá el ganador. La fecha final para conseguir votos es el 1 de noviembre del 2019 y el criterio del jurado se basará en originalidad, armonía de los elementos, la intención de la catrina, etc. ¿Vale? El premio importante, el premio es una tarjeta Amazon por valor de 50 euros. ¿Vale? Y ya está. Estos son los elementos más importantes de las bases legales. Es importante tenerlo en cuenta porque cuando ahora vamos a poner textos en la plantilla, pues, la vamos a personalizar únicamente con estos elementos. ¿Vale? Bien, pues, lo primero que voy a hacer es, me copio las bases legales a copy-paste hasta aquí. ¿Click? Y me voy al editor de la promoción y en la parte de las seis legales las copio. ¿Vale? Y guardo. Muy bien. Segundo punto muy importante en un concurso, la política de privacidad. Esto es básico siempre que vayamos a recoger datos personales de nuestros participantes. Es un elemento obligatorio en cualquier concurso. ¿Vale? En donde debemos indicar, pues, qué datos voy a obtener, qué uso voy a hacer estos datos, cómo el usuario puede, pues, ejercer sus derechos dependiendo de la marca de qué es la información que ha obtenido, cómo la puede eliminar, etcétera. Todo esto viene definido en la política de privacidad y aquí es donde la pondríamos. En nuestro caso, nosotros ya tenemos una política de privacidad general de Easypromos que la aplicamos también a nuestros concursos y en este caso no la vamos a hacer un copy-paste, sino que os quiero enseñar que también podemos poner la política de privacidad como una URL, que es, en este caso la pondríamos aquí. ¿Vale? Yo, en mi documento de bases legales ya me he puesto el link de nuestra política de privacidad que es la que voy a copiar aquí. Si ya tienes la política de privacidad en un sitio externo introduce la URL. Pues lo voy a hacer. Introduzco la URL y guardo cambios. Perfecto. Entonces, ya hemos definido las bases legales y he introducido nuestra política de privacidad. Ahora sí, vamos a configurar cada una de las pantallas. Pantalla de bienvenida. A mí me encanta este GIF. Lo han hecho nuestro equipo de diseño y me encanta. Fijaros que ya no tenéis que trabajar nada más. Es un GIF que está aquí, entra bien, no hay que tocar nada. Lo que sí que puede tocar, pues, por ejemplo, decora tu catrina y gana 50 euros. ¿Vale? Porque vamos a... Vamos... El premio son 50 euros. ¿Te atreves... Fijaros qué texto que hemos puesto. ¿Te atreves a crear tu propia catrina en el Día de los Muertos? ¿Sorteamos? No. No vamos a hacer un sorteo. Pues, la mejor catrina ganará una tarjeta Amazon valorada en 50 euros. ¿Vale? Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Qué tienes que hacer para participar? Escoge el fondo de imagen que más te guste. Decora la calavera a tu gusto con los stickers. Perfecto. Rellena el formulario con tus datos con tus datos para participar. Perfecto. Y tenemos... Tenemos otra condición que en este caso sería el de... el de consigue... consigue... aquí... consigue un mínimo de 5 votos para entrar a la final. ¿Vale? Lo tenemos. La verdad es que me gusta mucho este espacio y la calavera que se ha puesto de emoji. Entonces la voy a copiar. Voy a copiar esta calavera. Control-C y la pongo aquí. Fijaros. Consigue un mínimo de 5 votos y esto lo pondré en negrita. Chica. Muy bien. Quiero informar que será un jurado. Entonces lo pondré aquí y lo pondré como un título. Un jurado formado... Un jurado formado por miembros del equipo de marketing. Escogerá el ganador el día 4 de noviembre. Noviembre entre todas las catrinas que hayan conseguido un mínimo de 5 votos. ¿Vale? Genial. Me gusta. Aquí lo veo un poco grande. Le pondré un 3. Aquí un H3 que quedará un poquito así. Le pondré un negrita. Un jurado un jurado esto me gusta ponerlo en negrita. El 4 de noviembre 4 de noviembre mínimo 5 votos. Genial. Vale. Aquí me pone promoción válida hasta él. Y aquí es puedes participar hasta el hemos dicho 1 de noviembre hasta el 1 de noviembre a las 12 horas fest. Hasta las que quede claro 11 59 PM fest. Ahora sí. Me gusta. Lo pondremos también. Aquí estamos. Genial. Pues ya está. Ya tenemos nuestra página de bienvenida. Y aquí podemos poner en vez de participa sí me gusta participa y aquí pone ver calaveras que chulo. Genial. Lo tenemos. Venga vamos a la siguiente pantalla que es el formulario. ¿Vale? Estamos pidiendo el nombre apellidos el 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 email ¿Vale? El campo de media que es el que tenemos el fotofan configurado el fotofan es este de aquí. Son son la aplicación que te permite subir las calaveras que quieres configurar los stickers añadir más menos podemos poner opciones ¿Vale? Textos de los botones etc. A mí sinceramente me encanta tal como lo han configurado los compañeros de marketing entonces no voy a tocar absolutamente nada. Lo bueno de esto es que yo que no tengo la capacidad de diseño pues tengo aquí unos elementos de diseño fantásticos que me ahorran muchísimo trabajo ¿Vale? Bien pues ya lo tenemos la calavera cosas que me gustaría quiero pedir al usuario que participa pues el país pues al grito del país y nosotros siempre ponemos un aviso legal en todas nuestras promociones ¿Vale? Para indicar que somos Easypromos quien toma los datos etc. Lo llamamos el disclaimer me he ido al documento que tengo mis textos legales y siempre utilizamos el mismo hago control c y control v es un texto que yo siempre lo voy a recomendar ¿Vale? Es un texto que es donde estás pidiendo los datos personales o usuario y sin que tenga que hacer clic a la política de privacidad ¿Vale? Le estás indicando ya en un texto explícito quién a quién estás enviando estos datos ¿Vale? Y qué uso va a hacer de estos datos En este caso la empresa responsable de los datos es Easypromos con medición en Girona Los datos introducimos en la démono en el concurso en el concurso no se cederán a ninguna tercera empresa Usted podrá lo voy a tratar de tú que me gusta más podrás ejercer en cualquier momento tus tus derechos de acceso rectificación supresión oposición limitación postabilidad u olvido al tratamiento de tus datos de tus datos enviando un correo electrónico a la siguiente dirección privacy arroba easycomsapb.com Más información en la política de privacidad que es la que hemos puesto antes en un link ¿Vale? Guardar Ya lo tengo Ya está No tenemos que hacer nada más Ah, sí arriba Decora tu premio o tu catrina ahora Contenidos ¿Vale? Decora tu catrina ahora a tu diseño y podrás ganar y podrás ganar una una tarjeta Amazon de 50 euros Como ves te lavarse el día de los muertos por todo alto Sí, señor Muy bien Vale Texto terminar Lo tenemos Ya Muchas gracias Esta es la página de ese Me encanta el GIF Lo tengo que admitir Muchas gracias por participar Compártelo con tus amigos de mí poner con un H2 grandote Recuerda que ahora tienes que conseguir 5 votos para entrar a la final Recuerda que ahora tienes que conseguir 5 votos Vale Lo pongo en negrita Comparte ahora Comparte ahora Tú Catrina con tus amigos y amigas y pídeles y pídeles que voten por tu diseño Así Comparte ahora Lo pondremos así Chivo Vale Compartir Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos La galería Aquí se van a mostrar todas las Catrinas Hemos dicho que tienen que haber votos Vale Pues ya tendré los votos Los tengo Publicar el número de votos Etcétera Me he dejado una cosa He dicho que los usuarios quiero que pongan el nombre de la Catrina Pues lo vamos a utilizar utilizando el campo Comentarios Vale El campo Comentarios nos permite poner una pedir al usuario que introduzca pues algún texto relacionado con la foto que están creando ¿Vale? Pon nombre a tu Catrina y si quieres pon nombre pon un nombre original original a tu Catrina Vale Perfecto Ya está Nada más Nada más Aquí lo tengo Muchas gracias Tengo la galería que se me va a ver así y ya está Aquí yo pondría la parte ganadores Yo si quiero aquí puedo poner los premios Lo voy a poner porque como lo tengo voy a crear un premio que se asignará de forma manual por el jurado y aquí vamos a poner tarjeta Amazon de 50 euros Descripción corta Un jurado elegirá el ganador elegirá el ganador entre todos aquellos concursantes que hayan obtenido un mínimo un mínimo de 5 votos Tarjeta canjeable Canjeable en cualquier sitio online de Amazon Vale Y solamente es una Perfecto Lo tenemos Parte de ganadores Aquí Uy Tarjeta que lo he escrito mal Premios Tarjeta Tarjeta Ahora sí En la parte de ganadores yo puedo poner ya cuál es el premio y puedo definir puedo definir cosas Fijaros un jurado ganador seleccionado 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 por jurado Lo pongo así ¿Vale? Me gusta Lo pongo en negrita Clic ¿Vale? Jurado formado por Y aquí lo voy a introducir Jurado formado por Uy Aquí Tengo Jurado formado por Y tenemos Elisabeth Frigolet que es directora de Easypromos Tenemos también a Marta Roura que es la directora de campañas de Easypromos y tenemos y tenemos JJ Griego que es director del canal de YouTube Easypromos TV Vaya tres cracks que tenemos como jurado 1 2 Vale Jurado formado por 2 Para entrar a la final Los compulsantes deben conseguir un mínimo de 5 votos Perfecto Así Y lo del jurado Así Y le pongo un espacio Ole Lo tengo Y en aquí la página de bienvenida puedo poner la página de los ganadores La tengo que publicar Ahora sí y en la página de bienvenida en la página jurado para jurado y premios Muy bien Vamos fechas Las fechas inicio hoy ¿Vale? Y el fin Fin de publicación Yo la la queremos la la mantendremos publicada hasta final de noviembre ¿Vale? Fecha de participación Es decir ¿Cuándo los usuarios pueden crear las calaveras? Pues pondremos el día desde hoy y hemos dicho al 1 de noviembre a las 11 59 PM PM ¿Eh? 2025 no 2019 Ahora sí Ah es que aquí tengo 2025 Bien Y los votos igual permitimos desde el 25 hasta el 1 de noviembre ¿Vale? Pues ya está hecho Famoraria Fest idioma en este caso lo haremos en español ¿Vale? Diseño ya no toco nada restricciones para todos los países puedo sí configurar las redes ¿Vale? Podría configurar pues mira que la gente siga nuestro Facebook Venga Facebook ¿Vale? ¿Qué página? Y si probo Bueno no no lo voy a poner en este caso en este en este caso no no pongo no pongo nada Compartir a ver puedo compartir en Facebook tengo los textos genéricos de compartir decorar tu catrina para el día de los muertos crea tu diseñador y gana y gana una tarjeta tarjeta Amazon de 50 euros ¿Vale? Decorar tu catrina para el día de los muertos crea tu diseñador y gana y gana una tarjeta tarjeta Amazon de 50 euros si alguien pone por Whatsapp crea tu diseñador y darle un copy paste aquí y gana pam ahí estamos muy bien guardar guardo los cambios bien pues está configurado no no tenemos que hacer nada más voy a salir tengo bien las fechas lo puedo previsualizar ¿vale? lo puedo mirar lo puedo ver por móvil decora tu catrina y gana 50 euros la te vas a crear vale 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 escoge el fondo decora la cadorea rellena con 7.9 5 votos un jurado formado participa tal 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 términos y condiciones el jurado bien al participar pues tengo decora tu catrina bien nombre apellidos email con nombre original los términos y la política de privacidad puedo previsual a la página de muchas gracias vale compartir ahora y mientras hay los premios ganado seleccionado por jurado jurado formado por tal 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 lo tenemos ya bien me vuelvo aquí puedo enviar un email este me interesa un email de gracias por participar donde vamos a pedir lo habilito fíjate que los compañeros ya han creado la plantilla selecciona a todos los participantes de parte de aquí tu marca en este caso nosotros somos Easypromos responder a hola arroba Easypromos app.com aquí tienes aquí tienes aquí tienes tu catrina de alfuertos consigue cinco votos hola primer nombre muchas gracias por participar en el concurso nos gusta mucho el diseño que has creado aquí se verá la pintura la 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 foto recuerda debes conseguir debes conseguir un mínimo de cinco votos para entrar a la final para entrar a la final utiliza esta este enlace para compartir con todos tus amigos y aquí le estamos enviando su dirección para conseguir votos también puedes compartir directamente este enlace a través de estos botones y nosotros tenemos una variable que es la de botones para compartir mi participación perfecto te deseamos mucha suerte claro que sí actualizamos ya tenemos el email lo tenemos activado ya está listo para activar la activo muy bien la promoción ha sido activada ver mis siguientes pasos lo único que tengo que hacer fijaros revisar antes de compartir lo he hecho compartir en tus redes lo voy a hacer ahora ¿vale? ¿cómo compartiría? pues tengo esta URL la voy a copiar lo que tendría que hacer ahora es ir a mi Facebook en este caso el de Easypromos ¿vale? esta de aquí y y y y simplemente lo que tengo que hacer es aquí ya publicar el enlace ¿vale? y con esto ya lo que tengo será estaré publicando pues el concurso ¿vale? no lo hago ahora más que nada porque lo dejo a mis compañeros de marketing porque harán una publicación mucho más atractiva etcétera para conseguir pues que la gente haga más clics ¿vale? pero fijaros que el concurso ya está hecho de hecho la URL que yo quiero compartir si yo la pongo aquí en el navegador si quiero salir de Facebook y quiero ir directamente al concurso ya está ya está en marcha está todo abierto ¿vale? el jurado todo lo que he escrito yo puedo participar tengo nombre apellidos email país y para empezar a configurar las calaveras y conseguir un concurso de votos como conclusión de este vídeo el objetivo de este vídeo es que se pueda aprender cómo podemos lanzar un concurso con mucha calidad visual a nivel de funcionamiento es una aplicación totalmente robusta ¿vale? y como habéis visto lo hemos creado ¿en qué? en 30 minutos bueno atención ¿eh? crear un concurso de fotos de esta calidad con esta interacción pues 30 minutos la verdad es que no es nada y tiene todos los elementos para que no tengamos ningún problema ¿eh? bases legales política de privacidad etcétera ¿vale? nada más espero que os haya gustado y espero que vayáis revisando nuestras plantillas que vamos publicando una al menos cada semana y nada si eres de México y quieres lanzar un concurso para promocionar el día de los muertos decorando catrinas ya sabéis dónde está la plantilla y cómo lo puedes hacer muchas gracias a todos y hasta la próxima chau chau